29 ediciones, una feria consolidada, una apuesta por los productos de León y por el futuro del medio rural. La feria de la cecina de Chivo de Vega Cervera vuelve a ser un éxito de participantes y asistentes a pesar del frío y el cambio de fechas que tuvo que llevar a cabo la organización en primer lugar por las elecciones y después por la intensa nevada. Un día en el que disfrutar de León y de todo su sabor, pero sobre todo de Vega Cervera. Una gran oportunidad para poner en valor los productos de la provincia y trabajar unidos más que nunca para combatir el problema de la despoblación. El sistema que tenemos que buscar de trabajar es ir toda la provincia juntos, que haya una cosa buena en Vega Cervera es buena para todos, que haya una cosa buena en el Vierto es buena para todos, que haya una feria de los productos de León es buena para todos. La feria declarada de interés turístico comarcal contó con la presencia del presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, quien insistió en la necesidad de potenciar los recursos de la tierra con el firme compromiso de que la institución provincial seguirá apostando por estos eventos como ha venido realizando en los últimos años. A mí tampoco me gusta hablar de ese término de España vaciada, Carmen, yo creo que si acaso es la España olvidada, pero es una España que tiene mucho potencial y que lo que tenemos que hacer es ponerle un valor con gente comprometida, como Tabito, con el Ayuntamiento de Vega Cervera, tenemos que creernos que tenemos ese potencial y ponerle un valor. Un día para disfrutar de Vega Cervera y su cecina. Así comenzó la intervención del líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, quien insistió en la importancia de trabajar desde las instituciones para que el mundo rural no siga perdiendo población y que los que aún viven en él tengan trabajo y los mismos servicios públicos. Poner un negocio aquí sea más fácil porque tenga bonificaciones fiscales adicionales a los que tienen, quienes abren un negocio en una ciudad. Me parece que es una de las necesidades que tenéis y uno de los servicios que os debemos prestar desde las administraciones superiores a quienes vivís en el medio rural. Vega Cervera volvió a deslumbrar en su feria de la cecina de Chivo con la asistencia de miles de personas a la llamada del sabor y la tradición, en un enclave mágico del que disfrutar de la provincia. Vega Cervera